Música Saracay, presente Soy Tania María Barra de Mestrada y con mucho orgullo represento a una parroquia que está llena de hombres y mujeres bellos y trabajadores Esta es mi parroquia Saracay, gracias Porque el aplauso muy cariñoso de San Roque presente en esta maravillosa tarde Gracias a todos los aquí presentes Les saluda desde Estefanía Galazza Todes y con mucho orgullo represento a mi bella tiana San Roque, muchas gracias Música Mi nombre es Heidi Rodríguez y con orgullo, honor, represento a mi queridísima e histórica parroquia piedra Gracias Música Música Buenas tardes, soy Estefan Yisela Reyes Paucha Tengo 16 años y con orgullo represento a mi bella parroquia como es La Bucana Gracias Buenas tardes, mi nombre es Camila María Cabrera Reyes y represento a mi bella parroquia y represento a la turística parroquia Moro Moro Gracias Música 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 Hago votos por la unidad de nuestro cantón y les expreso mi admiración y gratitud por representar a cada uno de los sectores productivos y esperando que al final de esta elección triunfe el amor por nuestra vida Música Música